La uriqueña Alba Rosa, candidata al Parlamento Andaluz en la lista gaditana del PSOE, ha asegurado en rueda de prensa que su formación pondrá toda la carne en el asador en la recta final de la campaña. Por ello, hasta el último día seguirán saliendo a la calle para contarle a los ciudadanos sus propuestas y escuchar sus preocupaciones sin entrar en el juego del resto de partidos. Nosotros no vamos a entrar en el juego del resto de partidos políticos. Si ellos no nos dejan hablar, pues será porque no tienen nada mejor que ofrecer. Entonces, nosotros a cada insulto que recibamos, una propuesta. Lo grande es de esa campaña electoral, sanciendo la salud, la educación, la dependencia, el empleo... En definitiva, queremos seguir blindando el estado de bienestar, porque desde el PSOE de Andalucía apostamos por lo público. Alba Rosa ha repasado las líneas programáticas más destacadas que plantea el PSOE en materia de educación, salud, dependencia e igualdad. Propuestas, según ella, para hacer frente a una derecha rancia y no permitir que Ciudadanos, PP y Vox, se unan para bloquear las instituciones andaluzas. Hemos visto como PP y Ciudadanos no hacen nada más que insultarse y pelearse por una vicepresidencia. Que si tú me has dicho perro, que si ahora me has dicho eso, me has dicho lo otro. Eso no podemos consentirlo. Y también nos meten el tema de Cataluña, ahí cuando tienen oportunidad. Y eso no es Cataluña, eso es Andalucía. Y los andaluces nos merecemos un gobierno que mire por el medioambiente, la sostenibilidad, un empleo sable y no precario. Un gobierno que ayude a autónomos y ayude a las pymes. Un gobierno que mire por el turismo, la investigación y el desarrollo. Y ese gobierno es el gobierno de Susana Díaz. Un gobierno que ha mirado siempre por Ulrich, con el arreglo de la carretera A373, con una ITI dedicada y exclusiva al sector marroquinero. Un gobierno, el de Susana Díaz, que seguirá velando, según ha señalado Alba Rosa, por el bienestar social de los andaluces. Un gobierno, el de Susana Díaz